La antigua parcela de praza situada junto al paseo marítimo pasará a ser de uso público. El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado iniciar el expediente para convertir este suelo urbanizable en sistema general, lo que permitirá dotarlo de uso sociocultural o comercial, con una plaza mirador en la zona superior. La propuesta ha sido planteada al Pleno por la Teniente de Alcalde del Área de Fomento, Infraestructuras y Turismo, una vez realizadas las correcciones planteadas por la Junta. La idea es convertir ese suelo en público para construir posteriormente un edificio fundamentalmente sociocultural y ocasionalmente algo comercial. La moción ha contado con la abstención de PSOE e Izquierda Unida y el voto favorable de Partido Popular y Costa del Sol, si puede, Podemos. La portavoz de este grupo valoró positivamente que se respete el actual rasante de la Avenida de España. Lo hacemos porque nos parece especialmente interesante que en la parcela conocida como prasa se construya respetando el rasante de la carretera de la Avenida de España y se respete a una barriada tan emblemática e entrañable de la localidad como la barriada de los pescadores, para que no pierda la visibilidad. Por otra parte, el Pleno también ha aprobado el hermanamiento de Estepona con la gobernación del Sinaí del Sur, una zona turística de Egipto bañada por el Mar Rojo, cuya capital es similar a Estepona. La propuesta ha partido de una organización turística de países árabes. Y plantean desde la Organización de Turismo de los Países Árabes el hermanamiento entre esa ciudad y una del sur de Europa y nos lo han propuesto a Estepona. Nos parece que hay identidades, tanto en la morfología de la ciudad como en el volumen de población y sobre todo en el destino turístico y nos parece que es una buena oportunidad para este hermanamiento. En el capítulo de Asuntos Urgentes se aprobó una moción de Costa del Sol, si puede, para instar a la Junta a destinar el 5% de su presupuesto a inversiones educativas y otra de Izquierda Unida para optimizar los recursos hídricos.